Ustedes ya la conocen, es la chica de la huerta, Estefio Tormín, y vamos a hablar de cultivos de época. Bienvenida chica. Y hoy se vino toda de verde. Haciendo alusión a lo que usted habla, en su tema. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, venimos a hablar más que nada de lo que es hoy en día evolución flor y fruto. Estamos en una época muy linda para empezar a ver todo lo que vinimos cultivando, tanto en todo lo que va directo a sol, ¿sí? Buenísimo, perfecto. Entonces, bueno, hablaremos un poco del tema de los tomates, el tema de los morrones, la variedad que tenemos, porque muchas veces quedamos como un poquito limitados, las frutillas, que tenemos frutillas de todo el año, y a veces eso, tenemos como la clasificación de que las frutillas son de arena, pues no, también las frutillas van en tierra. Exacto. Entonces, bueno, todo eso que este, que nada, ya eso ya lo comenzamos a cultivar en octubre, ¿sí? Sí. Octubre, noviembre. Entonces, ya ahora estamos viendo los frutos. Yo tuve un paréntesis. Vamos. ¿Cuántos años dura una planta de frutilla? Si la planta sigue dando hoja, ¿sí? Sí. Va a seguir dando fruto. Perfecto, porque tu planta de frutilla, la que me regalaste, está hermosa. Y a su vez, la relación de las hojas, el tamaño de la hoja, es el tamaño de la frutilla. Ah, bueno. Ah, bueno, ni te cuento. Le voy a sacar fotos a la frutilla que voy a sacar de mi planta. Bien. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Bien. El tema, por ejemplo, de los morrones, todo lo que hacemos, este, vamos a empezar a cultivar, son cultivos grandes, entonces vamos a tener la consideración de cultivar o de plantar en relación a 50 centímetros entre una planta. Por planta. Y la otra, exacto. Porque pensemos de que cuando eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, obviamente va a necesitar espacio. Exacto. Y no se entusiasma. A mí me pasa de entusiasmarme, de meter semis. Y por las dudas le pongo traslado porque capaz que no crece, crecen, crecen. Exacto. Y después no sabemos qué hacer con tanta planta junta. Exacto. Y empiezan a sacarle una fuerza a la otra. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces, intentemos de controlar. Sí podemos cultivar cuando arranquemos en almácigos o plantines. Exacto. Sí, a tener tres o cuatro quizás de cada uno. Pero ya después de que tenemos la capacidad de saber cuándo es que lo podemos trasplantar, y ahora vamos a hablar de eso, ahí directamente lo vamos a separar para que sigan creciendo. Y ahí ya le tomo... Claro. Entonces, ¿es fundamental el plantín o el almácigo, se llama el otro? Exacto. Es fundamental. Porque cuando vos ya lo metés en la tierra, no le calculás bien la distancia. Entonces, vamos a hacer una cosa. Arranquemos con los almácigos. Exacto. Sí. Cuando ahí comenzamos a tener una medida más o menos de cinco centímetros, tres, cinco centímetros, lo pasamos a plantín. Perfecto. Sí. ¿Y cuándo vamos a mover el plantín? ¿A cuándo? Cuando tenemos cuatro hojas. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Las primeras dos hojas son hojas de evolución, digamos, son las que se desarrollan, digamos, las hojas madres. Sí, las que salen ahí primero. Pobrecitas. Entonces, después vamos a tener dos hojitas más. Ya sea eso para todos los cultivos. Buenas. Y ahí el cultivo nos está avisando que está fuerte para poder pasarlo. Buenísimo. Sí. O sea que, claro, porque, ¿viste qué pasa eso? A mí me mata la ansiedad con las plantas. Te juro que es un problema grave que tengo con la ansiedad y las plantas. De la semillita a la planta, le pongo un poquito más. Entonces, las puse en la tierra. Y claro, después me salió un montón de plantas de morrón, todas juntas, que no sabía qué hacer. De un mismo cosito me salieron. Exacto. Y una grosería. Entonces, nada. Eso lo vamos a empezar a controlar para después. Entonces, el orden es almacigo, plantín, tierra. Exacto. Genial. Exacto. Vamos a cultivar bidones de agua, como siempre. Lo que tengamos, bidones, botellas, plástico, lo que sea. Intentemos de ahorrar. Entonces, comencemos con las semillas. Cuando vemos que las semillas están fuertes, empezaron a crecer, empezamos a recortar alrededor, porque obviamente las raíces todavía están débiles. Y ahí lo pasamos a plantín para que siga creciendo. Digamos, él va a hacer la evolución. Entonces, ahí vamos a tener la evolución de plantín. Perfecto. Buenísimo. Cuatro hojitas ya es plantita. Cuatro hojitas ya es plantita. Perfecto. Todo lo que es evolución de flor y fruto, vamos a tener primero la flor, que generalmente son muy lindas. Sí. Y luego de la flor, la flor muere y empieza a desarrollarse el fruto desde la parte de atrás. Perfecto. Sean los tomates, sean los morrones, las frutillas, después todo lo que es a tierra, rastrero, zapallos, zapallitos, melones, cabutiá, bueno, todo eso y eso lleva mucho espacio. Sí. Entonces, tengamos las consideraciones alternativas. Pero mucho espacio de verdad. Sí, mucho espacio de verdad. Son muy rasteros. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí vamos a tener la diferencia, por ejemplo, de los tomates. Tomates americanos, que cada planta es diferente. Si nosotros queremos tener una variedad de tomates, vamos a tener una planta de tomates americanos, una planta de tomate cherry, una planta de tomate perita. Sí, claro. La evolución es la misma. El fruto luego es lo que va a cambiar, o sea, se va a desarrollar de la manera que después lo encontramos en las verdulerías. Exacto, tal cual. Los tomates, te paro un segundo. El que puedo colgar, todos los puedo, porque vi un bidón colgado, ¿no? Sí. ¿Todos los puedo colgar o solo es el cherry? No, se pueden colgar. El tema es el tamaño y el peso, ¿sí? Sí. Ahí lo que vamos a jugar un poco, nos puede jugar un poco en contra con el tema del peso. Sí, sería conveniente quizás colgar sí los cherry, que obviamente el cherry es más chiquitito y no hace tanto peso a la planta. Claro. Si no, es probable que se quiebre. Y hagamos la asociación de que por cada parte que da la flor, generalmente hay tres, cuatro, como un racinito se hace de frutos. Entonces, si eso se quiebra, vamos a perder todos esos frutos. Ah, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Luego, después el tema de los morrones. ¿Cuántas plantas de morrones tenemos? Sí, sí, sí. La gente piensa de que en realidad los morrones es una planta de rojo, otra planta de verde y otra planta de amarillo. En realidad no. Tenemos la misma planta que va de verde al rojo, ¿sí? Claro. Hace la maduración. Claro. Y después tenemos la planta de amarillo. Es el mismo morrón. Es el mismo morrón. Yo siempre quería semillas de morrón amarillo. Y no había, por supuesto, que es el mismo morrón que cambia de colmo. Y a su vez, claro, los gustos también cambian mucho. Entonces, bueno, nada, ahí vamos a tener la diferencia, por ejemplo, de los morrones. ¿Qué diferencia de tiempo hay entre el morrón verde y el morrón rojo, por ejemplo? Sí, avanzan muy rápido, ¿sí? Lo que sí, vamos a tener la consideración del tamaño. A veces si queremos un morrón quizás un poco más grande, también vamos a hacer la asociación de tierna, ¿sí? Cuánta tierra tiene abajo para crecer las raíces, ¿sí? Es la planta para arriba. Exactamente. Eso me lo acordó de las anteriores. Voy aprendiendo mucho. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a tener esa consideración para luego el tema de ver qué tamaño vamos a tener de nuestra huerta a los cultivos. Claro, tal cual, perfecto. Luego de que sí tengamos una consideración de si vamos a hacer, por ejemplo, almácigos, ¿sí? ¿Qué hacemos en casa muchas veces? Que está genial, lo veo perfecto, pero después a veces nos frustramos. Agarramos las semillas de morrones, tiramos, ¿sí? Y crecen los morrones. Pero puede pasar que de ese cultivo luego no tengamos fruto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Yo digo que nos hacen trampa los que nos venden los morrones. ¿No es eso? No, en realidad... Yo digo, a mí me hacen trampa porque yo planto toda la semilla de los morrones que compro que están divinos y después no me crece un morrón. No es trampa. Pero no sabemos de dónde vino ese morrón. No sabemos qué químico tuvo. No sabemos con qué fuerza creció ese morrón. Bien. Entonces... Pero a veces ni te crece el morrón. Sí. Ah, está. Perfecto. Esto es prueba y error, como siempre digo. Que no pasa con el tomate, porque el tomate vos plantás, vos te comes un tomate rico. Sí. Guardás las semillitas y el tomate crece y da tomates. El morrón, nunca logré que me diera un morrón. Bueno, entonces ahí tenemos un tema de químico también. Ah, perfecto. Y ahí, quizás lo que... Si sabemos que compramos un producto orgánico... Ahí sí tenemos la semilla. Exacto. Buenísimo. Ahí podemos trabajar con la semilla. Ah, capaz. Claro. Entonces, esa es la relación que después tenemos que hacer para ver el tema del proceso. Claro, claro. Perfecto. Que no nos desanimemos en qué si no nos da. O sea, puede pasar. No, no. Yo con los morrones te lo firmo. No tenemos suerte. Porque no me pasa. Por ejemplo, me encantan las paltas. No vivo haciendo paltas, paltas. No sé si algún día todas esas paltas que tengo plantadas me van a dar paltas. Bueno, no importa. Pero la cuestión es que crecen, claro. Pero por lo menos crecen. Claro. Bueno, eso en realidad es un poco la incógnita que tienen, ¿no? El tema de las semillas, si crece o no crece. Va más que nada por eso. Cuando sabemos de dónde viene, está perfecto. Yo como siempre digo, siempre cuando tenemos un cultivo, si por ejemplo estamos hablando del tema de tomates, arranquemos uno y hagamos almástigos de ese cultivo con esas semillas. Claro. ¿Sí? Sequemos las semillas, limpiemos el tomate, guardemos las semillas, sequemos las semillas y esas semillas las volvemos a esparcir. Claro. Si vamos haciendo una selección propia de lo que nosotros queremos y lo que nos gusta. Exactamente. Buenísimo. Exactamente. Tenga la consideración de que estamos en época de que florece todo. ¿Sí? Claro. Y que las hormigas se comen todo. Y las hormigas se comen todo lamentablemente, los caracoles también son este... Tenemos una guerra continua, pero bueno, tratemos de seguir probando en este camino de la huerta. Todo está florecido, lo que hacemos es, si vamos a dejar florecer, ¿sí? Tengamos dos o tres cultivos de cada uno, por lo menos para que uno florezca, ¿sí? Haga su evolución, nos dé la flor, nos dé las semillas y eso lo volvemos a esparcir. Genial. Ah, entonces es una manera de seguir haciendo la evolución de los cultivos. De nuestros propios cultivos. Exacto. A eso es lo que vamos. Y seleccionando todo. Estefi, de verdad, a mí te agradezco infinito. Muchas gracias. Tu conocimiento y tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.